Por defender mis coplas, por ser hermanos y amigos, les estaré a estos canallas eternamente agradecidos. Y ahora escuchen lo que dicen, ellos tienen voz y votos. Que la calle ahora es nuestra, y aquí mandamos nosotros. ¡Santo, santo, 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 santo! Aquí mando yo, en este barrio mando yo, y no mando a mandar. Y si alguien quiere mandar, que se ponga en la quina de acá, que aprende acá. Aquí는, yamens. Y soy delincuente, pero no es gente. Yo soy fumante, fam, pero elegante. Y si mano, No hay carne de delito menos Y con razón de nadie Y llanto por mi gente y mi religión De la calle Aquí mando yo En este barrio mando yo Y no mando a matar Y no mando a matar Niña, niña, niña Ha llegado el santo En por el libro Ataca con carterista, ratero, pica, jajaro Caco, salteador del camino Y estás sobre los pilos de tu corazón Tú pides, tú pides por esa boca Tú pides Tú quieres que yo no ve Yo un rabo que mate Yo mando mi donado Toda cuenta que quieras tú Y por otro taco Con la mente hay una cosa que quiero Que tú comprensas, niña Yo te haré un milagrito Si tú me pones a ser tan En mi mar Andalucía, en el mar de Andalucía. En el centro tengo caído, en el centro tengo caído. En el centro tengo caído, ese es el que va a ser. Ha llegado el lanzo, y así me conza. Tú pones la presa, yo puedo olvidar, yo puedo olvidar. Tú la presa, yo puedo olvidar, tú pones la presa, yo puedo olvidar. ¡Gracias!